...es cortas, etcétera, son indicadores de enfermedades e infartos. Consulte al Dr. Antonio Chávez y si tiene alguna enfermedad crónica, visítelo en Vuelva al Norte junto a... ...j312-4888-23 o en San Pedro, 817-7, comuníquese a Camila, 263188. No acepte indicaciones. Ok, ok, pues regresamos a nuestro programa de vicina turista, a mi estilo, Dr. Antonio Chávez. Recuerden que hoy es sábado y todos los sábados tenemos una hora de programa. Comenzamos a las 12 y terminamos a la 1 de la tarde. De lunes a viernes, escúchenos de 12.05 a 12.15. De 12.05 a 12.15 de la tarde. Y sigan los videos, denle like a los videos en Facebook, compartan mis videos y en YouTube, en YouTube denle like a todos nuestros videos. Suscríbanse a mi canal en YouTube como Dr. Antonio Chávez y compartan nuestros videos, denle click a la campanita acá abajo y abajo de cada video donde dice ver más, ahí están los datos para que se comuniquen con nosotros, para que vean todas las cosas que les ofrecemos en nuestro consultorio médico naturista, Dr. Antonio Chávez, Ciudad de Puebla, Lada Nacional, 01-22-22-48-88-93. 01-22-22-48-88-93. Bueno, vamos a darles ahora algunos temas de medicina turista. Miren, en primer lugar, todos los días les voy a recomendar que con este frío, bueno, los climas son raros, ¿no? Ahorita siento que subió un poquito la temperatura, pero del polo, viene del polo, el polo norte está bajando, rachas de viento que son muy heladas, pero el cuerpo, dentro de nosotros, la circulación se va a volver lenta, nuestra circulación se va a volver lenta, por el clima gélido que se genera. Acá en mi celular, en Google, dice, estamos a 13 grados, pero abajo, acá en el piso, hay una sensación térmica como de 5, 7 grados. ¿Qué pasa? Bueno, que Google te da el clima que está arribita, pero lo que está pegado en el piso no te lo da Google, ¿ok? Entonces, el problema está en que ese clima, es un vientecito helado que corre, pero afecta a todo el cuerpo y a nivel de la circulación sanguínea, los vasos sanguíneos, principalmente las venas, la sangre ahí se va a volver más espesa, el frío tiende a, por decir algo, liquefactar la sangre, la sangre se hace espesa y se lentece, se vuelve lenta, la circulación, dando origen a que se te duerman los dedos de los pies, los pies se duermen, las piernas duelen, hay calambres en las piernas, calambres en los pies, producto de que la sangre está moviéndose muy lento, a nivel menor. Y de tal manera, esto ocurre mucho en todas las señoras que tienen varices, y señores que tengan varices, o en todos los que tengan la diabetes. Todos ustedes si tienen la diabetes, les va a pasar eso. Entonces, en el diabético surge el síntoma del ardor en la planta de los pies, los dolores en las piernas, falta de fuerzas, sensación de quemazón, todos los días les recomiendo que con nosotros adquieran nuestro producto, crema de capsaicina, la crema de capsaicina es caliente, entonces, al ustedes frotar, frotar los dedos de la persona, principalmente los diabéticos, son muy descuidadosos, muy descuidadosos, porque yo veo, cuando llegan los diabéticos a la consulta, todos los pies, la planta de los pies, la tila llena de hongos, descarapelada, callosidades por la carne, pero no son caracallosidades, pero, pero, fíjate que más que el paciente diabético, el descuido, no, es en general, más bien no es, toda la gente, toda la gente en la cual no se cuidan los pies, no, digo, hay diferentes tipos de pieles, y pueden formar hiperkeratosis, pueden formar también como la gente que es muy sensible a traer micosis, sea piel de atleta, o nicomicosis, hongo en las uñas, pero, es el descuido, el descuido, pero en el paciente diabético, se tiene que cuidar el triple, ya no el doble, el triple, porque, porque al estar bajo su defensa, es muy presa fácil de tener bacterias y hongos oportunistas, entonces, en esto es, el hongo, hace que las uñas y los pies se le pongan en muy mal estado, y si no se los, no se los cuidan, se los, se, completamente, se dejan al abandono, y entonces, imagínate, imagínate esto, como, como, que tipo de pies tienen, pero si tu te los limpias, con agüita libre, te los cuidas con más, todo calentita, te los chiqueas, con sales de Epsom, este, y aparte de eso, te pones crema en los pies, especial para diabéticos, si eres diabético, y si no lo eres, pues cremas, aunque sea, y puedes utilizar crema de capsaicina, crema de capsaicina, por la noche, te la untas, y después te pones unos calcetines calientitos, y te aplicas crema varigel, en las zonas de las bares, ¿por qué? porque el paciente diabético, ve afectado al sistema circulatorio, y por eso los pies fríos, pies fríos, fríos, o bien la planta de los pies, calientes, calientes, entonces, y si vamos, y si tomamos productos, que te ayuden, o te favorezcan a la circulación, mucho mejor, entonces, ¿qué vas a hacer con esto? es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer, es tener estos cuidados diarios, recuerden ustedes, que manejamos, las tabletas, para la circulación, llamadas BR, tenemos el extracto, de castaño de India, las tabletas de ginkgo biloba, también para la circulación, consigue con nosotros, aquí en Buleva Norte, junto a Plaza Los Gallos, el teléfono es, 248-8893, y el arándano, con pinogenol, que es un, es una, presentamos, que te va a ayudar, bastante esta frutilla, porque activa la circulación, entonces, que mejor que esto, tienes problemas, de las varices, tienes problemas, también tremendo, también te ayuda la cúrcuma, la cúrcuma, te va a ayudar, a mejorar la circulación, una tableta, tres veces al día, después de los alimentos, consíguela, también en Cholula, en la Siete Norte, número 7, a media cuadra, del CEDES, vamos a mantener, lo mejor que se pueda, y de verdad, es cierto, miren, como dice el doctor, es verdad, nos llegan nuestros pacientes, diabéticos, con los pies hechos, una desgracia, porque una cosa, salen, me da la cochinese, y por ahí, sí, entonces, llegan así, con los pies muy lastimados, una hipercretosis horrenda, una, lo único, mi cosa es tremenda, y todo eso se puede quitar, porque tenemos crema para hongo, ajá, también, tenemos esa crema para hongo, en la que te vas a limar los piecitos, y, y, de ahí, te vas a aplicar, sobre, sobre la lesión, sobre las uñas, esta, este, la crema para hongos, en el pie de atleta, en medio de los dedos, aquí, en el talón, todo esto, para quitarte, esa hipercretosis, ¿cuánto les cuesta? Y solamente le cuesta 60 pesos, es muy económico, ahora les voy a decir una cosa, ¿por qué creen que existen tanto los podólogos? Pues, ya, hablando en sí, porque se sabe, ya se percataron, esa, esa área de la cosmetología, porque no es de la medicina, esa es de la, de la estética, y de la cosmetología, la estética, ya se percataron, que la gente es muy cochina, no se limpia los pies, no se cuida las uñas, y entonces, es un buen negocio, sí, sí, es un buen negocio, es un buen negocio, yo lo, yo lo estoy viendo, sí, y lo veo, en algunos pacientitos, no en algunos pacientitos, pacientitos de ellos, sí, sí, que llegan y llegan con el podólogo, y digo, bueno, aparte de que sea fetichista, que te sea agarrando las patas, este, fetichismo, ya fetichismo, a nadie, a nadie normalito, del superiorito, o sea, así, así como que, una gente común y corriente, no le gusta que sea agarrando los pies, entonces, en la casa lo puedes hacer, ahora, que si quieres que te agarren los pies, y te sientes rico, porque está agarrando los pies, pero no es agradable agarrar un pie con hongo, no es agradable agarrar un pie con callos, entonces, o pie con onicomicosis, como la onicomicosis, que es, este, el hongo en las uñas, todos gruesos, bueno, pues entonces, mejor ve, ve, en verdad, ve, ve, cuídatelos tú, es muy sencillo, mira, también hay una, el doctor habló de sales de Epsom, muy sencillo, sal de grano, sal de grano, agarra, tomate la, este, agarra agua caliente, échale un puñado de sal de grano, un puñadito de vinagre, el vinagre mata el hongo, también, y poco a poco, tus pies van tomando forma, agarra una limita, suave para tus pies, agrega, este, limatelos con el agua calientita, porque está blando el callo, el callo se va ablandando, y de ahí, lo único que tienes que hacer, es darte masajito, con la crema de capsaicina, o varijel, cúbretelos con unos calcetines, y ahora si, y santo remedio, todos los días haces eso, o por lo menos, unas dos veces a la semana, si, si, es eso, por eso yo me he percatado, que existe, yo no sé si existe, esa carrera de podología, la verdad, no tengo idea, lo que si es cierto, es que existen muchos podólogos, yo tenía idea, que era algo de, como de estética, de la cosmetología, de la belleza, de la belleza, pero es buen trabajo, y tiene buena, clientela, y es por eso, ¿a quién no le va a gustar, que le consienta, si para los 200 pesos? A mí no, no me sé, bueno a ti no, pero ya te diga, un cerebrito normalito, para el que tenga algún fetichismo, pues sí, pero pues con los pies limpios, bueno, eso sí, señores, estamos consultando, nuestra consulta, médico naturista, es médico naturista, porque estudiamos, en la facultad de medicina, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, facultad de medicina, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, estudiamos 5 años, dentro de la escuela de medicina, un año de internado, y un año de servicio social, y tenemos el título como médico, sin cédula profesional, cada que usted vaya a consulta, se va a dar cuenta que somos doctores, no somos aprendices, no somos recetadores, pero tú puedes acudir con nosotros, a una consulta, hoy y toda la semana, miren, de lunes a sábado consultamos, a partir de las 12 del día, hasta las 5 y media de la tarde, 12 del día, hasta las 5 y media de la tarde, dirección, Boulevard Norte, 3619, Plaza San Joaquín, Local J, la Plaza San Joaquín, está entre lo que es, donde termina la Plaza de los Gallos, y la Farmacia del Ahorro, ahí donde está la Farmacia del Ahorro, se mete uno, hasta el último, hasta el último, estamos nosotros, ahí se ve mi fotografía, como doctor Antonio Chávez, y nuestro teléfono local, 248-8893, Whatsapp, les invito a que nos manden Whatsapp, a mi celular, que es el 2228-423083, 2228-423083, y compartan mis videos en Facebook, porque todos los días transmitimos en vivo, a través de Facebook, en mi página pública, como José Antonio Chávez, José Antonio Chávez, el apellido Chávez, lleva acento en la A, V y Z, y en mi canal en YouTube, como Doctor Antonio Chávez, vean más, de 3500 videos, donde hablamos sobre medicina alternativa, medicina naturista, y vamos a hacer una pausa, este es el segundo video, de este sábado, 26 de enero del año 2019, nos faltan otros dos, otros dos de 15 minutos, vamos a una pausa, ¡Gracias!